Fui alumno de la carrera de desarrollo full stack de Coder House Y la verdad, me impresionaron Como ustedes saben, mi trabajo a tiempo completo es ser desarrollador full stack O sea, que trabajo del lado de la web y también trabajo un poco del lado del servidor Coder House, que es una plataforma de cursos con clases en vivo Tiene una carrera de desarrollo full stack que contiene 4 cursos Ellos me dieron acceso a estos 4 cursos Para que vea las clases y forme una opinión honesta Sobre los contenidos, la organización, los profesores, etc Veamos rápidamente cómo está compuesta la carrera Son 2 clases por semana durante 50 semanas Lo que equivale más o menos a 12 meses de cursada El primer curso, que es el de desarrollo web Básicamente ves las tecnologías HTML y CSS, obviamente Que sirven para hacer páginas web También van a ver Git, que es una tecnología para controlar las diferentes versiones de su código Y trabajar en equipo Van a ver un poco algunas librerías de CSS Van a aprender a usar Bootstrap Pero no Bootstrap así, así nomás digamos No Bootstrap out of the box Sino que lo van a personalizar con Sass También van a ver SEO Search Engine Optimization o Optimización de Motor de Búsqueda Que sirve muchísimo si querés publicar una página Y que tenga tráfico orgánico a través de Google Siguiendo con el curso de JavaScript Que es el primer lenguaje de programación que ven muchos Van a ver la sintaxis del lenguaje Todo lo básico del lenguaje Cómo hacer variables Cómo hacer bucles Cómo hacer condicionales, etcétera, etcétera Todo lo básico También van a usar el lenguaje para interactuar con lo que vimos en el curso anterior El curso de desarrollo web Vamos a aprender a interactuar con lo que se llama el DOM El Document Object Model Que básicamente es como que agarrás lo que hiciste con HTML y CSS Y podés ingresar a estos diferentes bloquecitos que armaste en tu HTML Con JavaScript Con el lenguaje de programación Entonces así podés agregar interactividad a la página Otra cosa que van a ver en el curso de JavaScript Es cómo consumir APIs Que en términos simples significa que vos desde tu página armada Que ahora debería tener HTML, CSS y JavaScript Podés comunicarte con otra página en internet Para traerte datos Y estos datos los podés mostrar en tu página web Puedes ser datos de clima, personajes de alguna serie que te gusta O lo que sea Si encontrás una API que te otorgue esa información Vas a poder traerte esa información y mostrarla en tu página web Esos fueron los primeros dos cursos de la carrera El tercer curso es el de React.js Recuerden que yo les conté Que nosotros usamos JavaScript para interactuar con el HTML y el CSS Bueno, React.js es una librería armada con JavaScript Por eso en el nombre tiene JS Que facilita mucho esto Porque la realidad es que trabajar con JavaScript puro Para manejar el DOM El Document Object Model Es bastante engorroso Y ahí viene React al rescate Obviamente que hay otras librerías similares a React Pero acá se ve React Porque es la más popular Entonces, ¿qué se ve en el curso de React? Vamos a aprender todo lo básico de React De cómo usar React Con componentes, propiedades, estado, etc. Y vamos a ver algo más Que no tiene tanto que ver con React Pero está bueno que lo pongan en este curso Y es Firebase Firebase es lo que se conoce como Backend as a Service ¿Qué significa esto? Que con Firebase podés tener un Backend Sin necesidad de saber cómo crear un Backend O cuál es la infraestructura que tiene Si llegas a tener muchos usuarios en tu página web Que interactúan con este Backend Después Firebase te va a cobrar, por supuesto Pero al principio es gratis Para pruebas es totalmente gratis Y es por eso que se llama Backend as a Service Y en el último curso de la carrera Que es el de Backend Aprendes a armar tu propio Backend de cero Los diferentes temas que se ven en este curso Primero que nada Es aprender a usar JavaScript en el Backend Con la ayuda de Node.js En este curso también se aprende Express MongoDB como base de datos También se aprende cómo autenticar a un usuario Documentar APIs Testos unitarios Y mucho más Ahora que vimos cómo está compuesta la carrera Déjenme contarles un poco cómo fue mi experiencia Como alumno de Coverhouse La primera vez que vi los contenidos pensé Mirá qué bien esto Cada clase tiene su presentación de PowerPoint armada Para que se aseguren de que se den los mismos contenidos En todos los cursos Al tener definido tan exacto Qué es lo que se va a dar en cada clase Los profesores se pierden menos Pueden preparar los contenidos de antemano Y cuando llegan a la clase Están mucho mejor preparados Esto también ayuda a que los profes No se atrasen con los contenidos Ni se adelanten Esto es muy diferente a lo que pasa En el terciario al que voy yo Donde a veces a los profes parece que Les sobra el tiempo Vienen con apuntes desprolijos Y en algunas materias Ni siquiera hay cronograma de contenidos Lo que me gusta mucho de las clases Es que los profesores no se limitan A pasar las diapositivas Y a explicar Sino que a medida que vas viendo Los temas Ellos siempre te van a mostrar ejemplos En código Para que puedas entenderlo mejor Esto hace que la clase Sea mucho más interactiva Y entretenida Para nosotros los alumnos Si bien los alumnos Tienen solo dos clases por semana Las dudas que tengan Las pueden enviar Cualquier día de la semana Hay un contacto constante Con los tutores Que son como mini profes de apoyo Que siempre están para aclararles Las dudas a los alumnos Ponele que estás trabajando en una entrega Y te trabas con algo Vas al chat del curso Enviás tu consulta Y algún tutor Te va a responder lo antes que pueda Entonces Aunque te trabes con algo En cualquier entrega Con la ayuda de los tutores Vas a poder destrabarlo Y seguir adelante Y ahora seguro Se están preguntando ¿Qué son las entregas? Las entregas son otra cosa Que me gusta mucho De Gober House La realidad Es que Por más que entiendas Todo lo que se vio en la clase La mejor forma De aprender los conceptos A largo plazo Es con mucha práctica En todos los cursos De Gober House Vas a tener que ir haciendo entregas Que consisten En aplicar Lo que vas aprendiendo Durante el curso En un proyecto integrador Esto ayuda muchísimo A internalizar Todo lo que se aprende En las clases Además Estas entregas Te quedan a vos Como apunte personal Para que En un futuro Si tenés que hacer algo parecido Tengas donde fijarte No sé si vieron Que en algunos países asiáticos Como en Corea O Japón A fin de semestre Ponen públicamente En las escuelas Afiches Con el ranking De los alumnos Con las mejores notas Donde en los primeros puestos Están los que tienen Las mejores notas Y en los últimos puestos Los que tienen Las peores notas A mi en lo personal Me gusta competir Y como no tengo talento Para los deportes La idea de competir Con notas escolares Siempre me atrajo Un poco Gober House Ofrece algo similar Con la iniciativa Top 10 Pero la iniciativa Top 10 No busca que los alumnos Compitan entre sí Sino recompensar A los alumnos Que más se destacan Con beneficios Y la verdad Que están muy buenos Estos beneficios De hecho Llamar los beneficios Me parece poco Son más como premios Si tuvieron la disciplina Para entrar en el top 10 Felicidades Porque van a poder elegir Entre 3 De estos 7 beneficios 1 Ayuda para armar Un CV que destaque 2 Ayuda configurando Tu perfil de LinkedIn Para optimizarlo Al máximo 3 Claves Para armar Tu portafolio 4 Entrenamiento Para entrevistas laborales 5 La oportunidad de trabajar En un proyecto freelance Con un cliente real O sea Sería un proyecto real 6 Un cupón de 50% Descuento Para cualquier curso O carrera Y 7 Publicar tu trabajo En la página web De Coder House Si yo llegase A estar en el top 10 De algún curso Siento que Los mejores beneficios Y los que yo elegiría Son el 5 El 2 Y el 1 Que serían Respectivamente El proyecto real La ayuda configurando El perfil de LinkedIn Y la ayuda Para armar El CV Tener la oportunidad De trabajar en un proyecto real Apenas salís de un curso Es valiosísimo Mientras trabajás en el proyecto Vas a Armar nuevos contactos Que te van a servir En un futuro Vas a ganar experiencia laboral real Que es valiosísimo también E incluso podés pedir Que te paguen Sea con dinero O con un curso gratis Salís ganando Por todos lados Y las opciones 2 y 1 Que son Optimizar el CV Y optimizar el LinkedIn Las elijo Porque son lo primero Que van a ver Los reclutadores Si bien Tener un buen portafolio Y saber manejarte En entrevistas Es importante No vas a llegar A esas instancias A menos que tu CV Y tu LinkedIn Sean mejores Que los de la competencia En cambio Si sentís que tu CV Y tu LinkedIn Ya están optimizados Y ya te hablaron Algunos recluters Pero te fue mal Por tu portafolio Y porque no sos bueno En entrevistas Ahí tal vez Tenga un poco más De sentido Tomar los beneficios 3 o 4 Uno escucha la frase Top 10 Y lo primero que piensa Es que Los primeros 10 alumnos Se van a llevar Los beneficios Pero en realidad No es así Porque tranquilamente Podría llegar a pasar Que un curso Queda con 10 alumnos Y Todos esos 10 alumnos Se van a llevar Los beneficios Sin hacer ningún esfuerzo En realidad El top 10 Toma El 10% De los mejores alumnos Esto significa Por ejemplo Que si una comisión Llega a tener 10 alumnos Solamente Uno Se va a llevar Los beneficios De todas formas Tener una comisión De 10 alumnos Es un ejemplo extremo Así que No se preocupe por eso Y si hay una comisión Con 50 alumnos Tenés que estar Entre los mejores 5 alumnos Para llevarte los beneficios Como que ya no suena Tan fácil Entrar al top 10 ¿No? Y es por eso Que los beneficios Son muy buenos Si les gustó Lo que les conté Y quieren lanzar Su carrera De desarrollar el full stack Les dejo un link En la descripción Para que chequen la carrera Bueno Nos vemos Chau chau